Esta semana nos acompaña el señor director de la Escuela de Lenguas Modernas de nuestra universidad, el doctor Don Alen Quesada Pacheco. Al Don Alen, bienvenido a Desde la U. Muchas gracias. Don Alen, lo he querido invitar porque nos hemos enterado de una iniciativa de la Escuela de Lenguas Modernas a favor del Ministerio de Educación Pública, a través de la cual la escuela va a donar una prueba de inglés para evaluar, para conocer el nivel de los docentes de lo que es la primera infancia en la educación pública, que sería preescolar y kinder. Estamos hablando de una prueba que va a evaluar a 1,800 docentes y esta prueba la van a generar ustedes acá. Correcto. Nosotros, desde hace 25 años, hemos tenido la oportunidad de realizar diferentes pruebas estandarizadas de alto impacto. Por ejemplo, una de las pruebas que año a año hacemos es la de traductores, para el Ministerio de Relaciones Exteriores y otras pruebas internas en la universidad. En este caso particular, con el Ministerio, pues hemos tenido diferentes alianzas a través del tiempo y a raíz de las buenas relaciones que hemos tenido, pues surgió la necesidad de crear una prueba para el Ministerio Público en el que se evaluara a estas 1,800 maestras de preescolar. ¿Qué pretenden? Porque a veces la gente piensa, bueno, un diagnóstico más, una evaluación más y qué. No, es decir, van a evaluar, van a hacer este diagnóstico y cuál es el paso que sigue. Claro. ¿Se pretende buscar qué? Sí, la idea es que nosotros podamos aportar una prueba que pueda diagnosticar el nivel de inglés, el nivel lingüístico de las maestras con un propósito. El hecho es que nosotros, desde la universidad, vamos a hacer investigación a través de las pruebas para mejorar estas pruebas y, por ende, vamos a beneficiar al Ministerio con pruebas que son muy caras en el comercio. Eso me decía usted hace un rato cuando estábamos preparando la entrevista. Es decir, lo que cuesta este tipo de herramientas, ¿la universidad es quién lo va a costear o es con ambos institutos? Es la universidad, desde el 2010, nosotros hemos estado realizando pruebas, pero en lápiz y papel. Esta va a ser la primera vez que vamos a realizar la prueba en digital. En digital, perfecto. Y es una, digamos, una prueba muy robusta que lleva mucha investigación y hemos tenido ayuda de varios psicometristas para los diferentes ítems y, por ende, vamos a, digamos, a realizar la prueba en 27 regiones del país. ¿En qué fechas, me comentó usted, se va a aplicar la prueba? Si esta prueba inicia el 16 de julio de este mes y termina el 21, vamos a tener, digamos, la posibilidad de abarcar todo el país y va a ser por medio de tres, digamos, horarios. En la mañana, en dos horarios y en la tarde, una prueba. Don Allen, ya para finalizar la entrevista, ¿qué le representa a los docentes que se aceptaron a aplicar esta prueba? ¿Qué les representa, yo no sé, no únicamente en su desempeño como profesor, sino en su parte laboral también? Sí, esta prueba es importante recalcar el hecho de que no va a ser, digamos, una prueba más, sino que va a resultar en un beneficio económico si ellos logran llegar a un B2. Estamos hablando de una evaluación de, según el marco común europeo de las lenguas y donde se inicia con un A1 y termina con un C1. Entonces, una vez que se haga el diagnóstico y tengamos a las maestras con un B1, por ejemplo, vamos a dar una capacitación de 500 horas para llevarlas a un B2. Muy bien, Don Allen, pues, en verdad, la perspectiva sobre los frutos que se puedan obtener de esta prueba que la Universidad de Costa Rica le va a donar al Ministerio de Educación Pública son bastante positivas. Felicitarlos a ustedes como Escuela de Lenguas Modernas por colaborar y por preocuparse también por esa satisfacción de necesidades que tiene la educación pública en nuestro país. Muchas gracias. Felicidades, en verdad. Muy bien, ustedes en su casa, los veo a la vuelta de una semana, como les digo siempre, con mucho de lo bueno, como este tipo de trabajos que hace la Escuela de Lenguas Modernas, que se genera desde la Universidad de Costa Rica para el bienestar de nuestras instituciones, de nuestra sociedad, de nuestros niños. Los dejo en la compañía de la programación de su canal UCR.